Muy bien. Pues buenos días a todos y todas. Vamos por la cuarta sesión de seis claves para iniciarse en la captación de fondos privados. ¿Os acordáis de lo que hemos visto en las anteriores? Contexto, qué es lo que existe alrededor mío, dónde pueden estar las oportunidades, cómo se comportan los donantes, qué tendencias existen. Maximizar lo que ya tenemos, qué es lo que ya estamos haciendo dentro de nuestra organización o que estuvimos haciendo en el pasado, que nos funcionó o que podemos aprovechar para meterle un enfoque de captación de fondos. El relato, como me cuento, como enamoro a la persona que tengo enfrente, que era la tarea que teníais que hacer para esta semana. Y hoy nos vamos a centrar en la hoja de ruta para la estrategia. Luego os cuento por qué lo hemos llamado hoja de ruta, porque hay todo un camino previo, pero es muy interesante ver de dónde hemos sacado esto. Por favor, quien podáis, cámara encendida, micrófono cerrado, las preguntas por el chat, las iré contestando según vaya la sesión. Usar el móvil para participar, tenéis el enlace del Menti allí y, como siempre, disfrutar de la sesión. Recordatorios que os decía al inicio. Bueno, pedido que, por favor, por favor, por favor, no os olvidéis de rellenar la encuesta de satisfacción. Nos sirve a nosotras como formadoras, pero también a ellos, para poder luego seguir diseñando y justificando también la necesidad de seguir apostando por la formación. Y las entidades de plena inclusión que estéis interesadas, podéis solicitar asesoramiento por mi parte antes del 22 de abril, que es ya, ¿no? Entiendo a qué fecha estamos. O sea, 18, o sea, ya. Si os interesa, solicitarlo ya. Si al final os lo dan y ya no os interesa, al menos lo habréis solicitado. Yo os recomiendo que lo hagáis y que les hagáis todo el provecho posible, porque realmente es una inversión súper interesante. ¿Qué os ha pasado con crear vuestro propio relato? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna reflexión que queráis que compartamos? He visto que había 14 de ellos. Yo tengo algunos comentarios sobre, en general, ¿no? Lo que habéis subido. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha resultado fácil, difícil? ¿20 líneas es mucho, es poco? ¿No terminabais de encontrar vuestra propuesta de valor? ¿Qué os ha pasado? Todo bien. Genial. A ver, tengo a alguien en el chat. Siento, no puedo poner la cámara. Estoy viajando. Disculpada, Victoria. Que si tienes buena vista en algún momento, en algún momento, compártela, por favor. La dificultad mayor. La mayor dificultad, el hacerlo como más conciso. Lo que más costó fue la propuesta de valor. Esto es muy complicado. Y ayer estaba con una organización con la que trabajamos en los Andes, en Perú. Es así como un colegio en mitad de la sierra, que es súper bonito. Y para definir la propuesta de valor, organizamos talleres con alumnos de primaria, de secundaria, con padres y madres, con profesores. Es súper interesante escuchar también qué es lo que valoran ellos, ¿no? Porque de repente salían cosas que acomodan. Esto decimos que lo hacemos, pero no terminamos de tener pruebas. O eso no nos había parecido tan importante. Yo qué sé, la libertad que sienten los niños en el espacio que tienen para jugar. La confianza que les transmiten los profesores. Entonces, es importante también escuchar bien lo que dicen nuestros beneficiarios, de qué es lo que les aportamos, ¿no? ¿Cuál es el valor ahí? Intentar llegar a la persona de forma atractiva y profesional. Muy bien. Entonces, algunos consejos sobre lo que he podido leer, de lo que habéis compartido. Cuidado con cosas como, bueno, más o menos hacemos no sé qué, o más o menos somos o no somos, ¿no? O sea, o creo que no. Vamos a afirmaciones, vamos directos. Entonces, intentar, lo veíamos la última vez, ¿no? Huir de tecnicismos. Hay cosas que nos parecen como muy llanas y no lo son tanto. Entonces, intentar traducir las cosas a un lenguaje mucho más sencillo. Poner el beneficiario y el donante en el centro. Creo que allí es como nuestra organización. Pues a lo mejor no es tanto nuestra organización, sino las personas que reciben nuestro trabajo dicen de, o sea, ver cómo colocáis allí y cómo colocáis al donante también, ¿no? Y eso que decís, no sé, es como tenemos que agarrarnos a una idea clave e intentar poner el foco allí. No podemos contar en 20 líneas, ni siquiera en 20 minutos y todo lo que hacemos, porque aunque lo podamos hacer, la gente no se va a quedar con todo. Tenemos que elegir con qué queremos que se queden. Sí. Y eso es difícil. Y además, hay muchas sensibilidades dentro de la organización. Y entonces, a lo mejor, la persona que trabaja toda la parte de Logopedia te dice, pero oye, ¿por qué no hablas de Logopedia cuando hablas de lo que hacemos? Eso no significa que no sea importante lo que hace Logopedia, sino que tenemos que, eso, elegir en qué nos centramos para asegurarnos que se quedan con el mensaje. Que también tenemos que ser muy conscientes de que no se van a quedar con todo lo que hacemos, todo lo estratégico, todo lo que para nosotros es tan importante. Sino que se van a quedar con algo que les lleve más a la parte emocional o a la parte que conecte con una experiencia suya. Entonces, por eso es tan importante elegir nuestro mensaje, ¿vale? A ver, aquí, por eso no es mi tarea estuvo, ya no tienes mucho que corregirme. Y dice, Victoria, no te preocupes. A mí, es que este año nos piden que corrijamos así como poniendo notas. A mí no me gusta mucho, porque me parece que el fundraising es tan un learning by doing y un aprendizaje continuo. Que yo sigo aprendiendo todos los días un montón de cosas y que veo lo que hice la semana pasada y aquí podría haberlo mejorado. Que no te preocupes, Victoria. Seguro que está muy bien. Entonces, esto era la tarea. Sabemos cuál es nuestro contexto. Sabemos qué tenemos que podemos maximizar. Sabemos o estamos aprendiendo a contarnos. Ahora vamos a ver cómo podemos definir nuestra estrategia. Y por qué es necesario tener una estrategia de fundraising. A mí no me gusta cuando una organización dice, es que tengo que tener una estrategia de fundraising porque el donante X me lo ha pedido o porque mi patronato me está poniendo mucha presión. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de por qué es primordial y es fundamental tener una estrategia que puede ser muy sencilla al tamaño y muy realista. En relación con lo que somos como organización, no necesitamos una estrategia gigantesca, sino algo que nos quille. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¡Uh! Porque es necesario. Porque es necesario. Muy bien, alguien ha puesto para tener un discurso coherente en la búsqueda de colaboradores de todo tipo. Nos ayuda a poder mirar hacia adelante. Proveer un mensaje claro, definido y atractivo para todas las partes involucradas en el proceso. ¿No? ¿Ok? ¿Alguna idea más? Objetivo, estrategia y de información adecuada. Muy bien. Pues en realidad, todo lo que habéis puesto está perfecto. Hay como nos ayuda a ser, por un lado, más independientes, más libres y, por supuesto, más sostenibles y más fuertes. A ver en el chat que habíais puesto. Organización de las tareas, coherencia, aprovechamiento de recursos. Entonces, por un lado, tener una estrategia nos asegura que tengamos o que intentemos al menos contar con fondos muy diversificados. Y eso de manera estratégica. Es decir, no es que de repente, ¡ush! Me han dicho que las empresas están ahora haciendo nóminas solidarias. Me voy a dedicar a hacer nóminas solidarias, ¿no? Sino que de todo lo que hay en el contexto, decido por qué líneas voy a apostar de manera, en principio, estratégica y que duren en el tiempo. Y que sé que mis proyectos siguen, aunque pierda mi mayor financiador o un financiador estratégico, ¿no? No hay nada peor que esto de, madre mía, como se me caiga el Santander, tengo que cerrar la organización, ¿no? Nos permite también asegurar que gestionamos los fondos, que son limitados, de manera estratégica y que estén muy alineados con nuestro propósito. ¿Por qué? Porque, como veréis más adelante, la estrategia se construye, la estrategia de fundraising, sobre mi visión estratégica de asociación. No siempre tenemos una planificación estratégica. Si no la tenéis, yo sí os recomendaría hacer una reflexión muy profunda sobre a dónde queremos llegar, dónde queremos ir en los próximos cuatro años. Y por qué líneas de intervención, de incidencia, de captación de fondos queremos apostar, por qué tipo de base social. Y sobre estos ejes estratégicos construimos la estrategia de fundraising. No es que empecemos a decir, ah, pues mira, estos están buscando ocio de tiempo libre. Pues vamos a hacer ocio de tiempo libre. Sino que realmente nos ayuda a decir, ok, esto es lo que quiero hacer como organización. Y aquí es donde voy a ir a buscar mis donantes porque van a estar alineados con mi intervención y con mi propósito, con mi visión a medio o largo plazo. Nos permite también, si lo conseguimos, esto no es fácil, supongo que la mayoría de vosotras sufrís de esto, disponer de fondos de libre disposición. Los fondos de libre disposición son los fondos que nos llegan y que nos dicen, con eso tienes que comprarte 20 tubos de plastilina, un ordenador y pagar a la trabajadora social con este sueldo. Sino que te permite, pues, hacer lo que quieras. Y eso que tiene, pues que puedes o intervenir con mayor rapidez. De repente llega una crisis, la COVID, tienes a 40 personas encerradas en una residencia y decides, porque tienes los fondos, al día siguiente empezar a cambiar cómo se está funcionando y te da mucha libertad. Oye, quiero testear algo, quiero dejar de hacer esto y empezar a hacer otra cosa. Quiero invertir en una campaña de captación de fondos, una campaña de comunicación. Quiero invertir en formar a mis trabajadores. Los fondos de libre disposición, o no dirigidos también, como se llaman, te dan muchísima libertad. Te permite tener una visión, tanto a corto como a medio, y saber más o menos, porque a veces, ya lo veremos, todas las cosas cambian. Y en los últimos años hemos tenido tantas crisis que todos somos muy conscientes que efectivamente, por mucho que hayas planificado, pues hay cosas que se te caen. Pero si te permite saber, oye, yo si sigo trabajando esto, dentro de tres años voy a tener cuatro empresas estratégicas que cada una va a aportar 20.000 y tendré 80.000 euros más de lo que tenía hasta ahora. Y esto te da tranquilidad y te da la capacidad de seguir viendo cómo quieres que sea tu intervención. Y te permite construir una red diversa de aliados que enriquecen tu trabajo. Lo que muchas veces, con esto que volvemos siempre, ¿no? Que vuelvo siempre, os digo, detrás de cada donante hay personas. Eso es así. Y además, si somos capaces de escuchar y de acercarnos realmente a cómo son ellos, cómo es su realidad, qué es lo que les preocupa. De hecho, la próxima sesión, si queréis, entraremos un poco más en detalle en una herramienta que es mi favorita, que es el mapa de empatía, ¿no? Que te permite como intentar entender la persona que está al otro lado desde la empatía. Y esta red diversa de aliados enriquece tu trabajo porque de repente pues alguien es especialista en inteligencia artificial y piensa que si le metemos dos pinceladas aquí se puede mejorar incluso la intervención o la forma de comunicarse de nuestros beneficiarios. O sea que hay, enriquece porque se aportan otros puntos de vista, otras realidades y otros conocimientos, ¿no? Entonces, la estrategia que nos hace, nos señala la visión de futuro, nos va a marcar tres o cuatro, yo en general me quedo en cuatro ejes estratégicos de nuestra captación de fondos para los próximos tres o cuatro años. Ahí valoran vosotros en función de cuánto dura vuestro plan estratégico, en función de, yo qué sé, si va por la renovación de las juntas, a cuánto tiempo queréis, ¿no? Que esto dure, pero yo más de cuatro años me parece muy complicado y más hoy en día hacerlo, ¿no? Y te marca las acciones más importantes que vas a llevar a cabo. En un debate continuo sobre, queremos captar socios, por ejemplo, ¿no? Cuando, no sé vosotras, pero a mí me ha pasado mucho de casi todas las organizaciones, hay que ir a por socios individuales. Y tú no tenías ni presupuesto ni conocimientos para poder hacerlo. Si tienes una estrategia que ha marcado que tu eje son donantes internacionales y empresas, dices, oye, esto no entra dentro de mi estrategia. Si quieres, dentro de tres, analizamos, hacemos todo el trabajo previo y vamos viendo, ¿no? Pero ahora esto no entra. Decidimos hace tres años que esto no eran nuestras acciones prioritarias, ¿no? Entonces, visión de futuro, que esto es muy importante, los ejes estratégicos y las principales acciones que llevaremos a cabo. ¿Cuáles son los sesgos más habituales que tenemos cuando nos ponemos a diseñar y a implementar una estrategia de captación de fondos? Entonces, trabajo por silos. La diseño yo, la hago yo y no consulto con nadie más y no tengo en cuenta la capacidad de proyectos de recibir voluntarios corporativos o la capacidad de finanzas de hacer la justificación económica. Dependiendo de cómo es mi estructura, o sea, no te lo tengo en cuenta. Entonces, al final, diseño una estrategia que no es válida porque no es compartida, ¿no? Entonces, tiene que estar compartida, tiene que estar alineada con el propósito y con otros planes existentes. Si de repente hay una apuesta muy grande por la digitalización, pues habrá una parte de mi estrategia que tendrá que ir a cómo consigo fondos para la digitalización, ¿vale? Cualquiera puede hacer fundraising. Esto es un poco contradictorio con lo que os he dicho en estas sesiones, ¿no? Que es, necesitamos aliados, necesitamos personas de nuestra junta, del equipo técnico de proyectos de intervención que nos ayuden. Pero, ojo, no todos valen y no todos sirven para eso. O sea, es una profesión, se necesita ciertas competencias, una capacidad de comunicación interpersonal, una capacidad de visión estratégica. O sea, dependiendo del perfil, del rol que le vamos a dar a cada uno, pues tendremos que ver. A lo mejor en mi junta, la presidenta o el presidente no es válido. Porque para ir conmigo a una reunión con una empresa o con una administración pública, porque no se comunica bien, porque es muy tímida, pero puede que la tesorera sí. Entonces, ahí es donde yo tendré que ser capaz de decir, no, mira, o sea, si bien es cierto que alguien de la junta me tiene que acompañar, creo que la persona con mejor perfil por A, B y C es ella, ¿no? Entonces, esto tiene que entrar bien, porque si nos cargamos con personas que no nos van a servir, nos van a arrastrar. Y el efecto varita, o sea, no existe. Ojalá el efecto varita mágica. No estaríais aquí, ¿no? Y yo no tendría trabajo. No hay una varita mágica. No hay una cosa de decir, ah, ya está, ya he contratado a alguien para captación, de aquí a seis meses voy a tener resultados, ¿no? Es un proceso complejo. Es un proceso largo y tenemos, además, ¿no? Cuando nos dedicamos a la captación de fondos, tenemos que hacer venta interna constante. Tenemos que recordar a las personas qué es la captación de fondos, tenemos que recordarles cuán importante es que me manden testimonios, que me faciliten la justificación, que puedan ir a visitar proyectos, que puedan ir a una evaluación de no sé qué. O sea, tengo que estar constantemente recordando que existo, pero no existo y yo voy a buscar fondos, sino existo porque el resto de la organización me acompaña en esta búsqueda de fondos, ¿vale? Y, por supuesto, lo de siempre, es solo pensar en el dinero. En general, cuando miramos la mayoría de planes, de estrategias de adaptación de fondos, solo hay dinero. Y como ya sabéis, porque yo decía, esto es la cuarta sesión, no podemos solo pensar en esto. Porque hay un trabajo previo y un trabajo posterior que son igual o más importantes que el momento de solicitar y que ingrese el dinero. ¿Y por qué? Porque si no hago bien esto, identificar, calificar, cultivar y conectar, mi solicitud va a tener una probabilidad bajísima de entrar. Y más hoy en día, ¿no? Ya hemos visto el contexto, se multiplica la competencia, se multiplican las exigencias, no entran solo las ONG, sino también las empresas BCOC, las cooperativas, o sea, todo lo que se nos puede ocurrir. Entonces, tenemos que ser exquisitos, detallistas en todo el ciclo del donante, ¿vale? Porque estamos construyendo relaciones. Entonces, eso, a la hora de empezar a democratizar la captación de fondos dentro de vuestra organización, es muy importante que esto lo entiendan. No es solo pedir dinero, no es solo la varita mágica del fundraiser que entra, es un trabajo en equipo donde construimos todos para construir relaciones que nos permitan, por supuesto, conseguir dinero, que este es nuestro objetivo, pero en base a la construcción de relaciones. Si pensabais que vamos a ver ya cómo se hace una estrategia, ¿no? ¿Cuál es el entregable final de una estrategia? Lo siento mucho, nos queda 40 minutos de ver lo que hay que hacer antes, ¿vale? O sea, lo más complicado, no lo más complicado, lo que más dedicación necesita es toda la parte previa para que ella tenga toda la información, para decidir cómo puedo hacer mi estrategia. Luego la estrategia viene casi sola. Lo más arduo, lo que más tiempo necesita, es el trabajo previo. ¿Por dónde empezaríais a trazar vuestro plan? ¿Qué creéis que... O sea, ¿ya estamos? Nos han dicho empezar a diseñar vuestro plan por donde empezamos. ¿No tenéis ideas o estáis en ello? Por recuperar todo lo que ya está trabajado y planificar y temporalizar las acciones posteriores. Vamos por buen camino. Entre recopilar y temporalizar hay también un gran camino, pero efectivamente conocer las necesidades de la entidad es el primordial. ¿Cuántas veces te llega... Oye, esto es lo que tienes que captar y... En fin, perdón. Lo haremos después. Voy a seguir contestando si queréis mientras paso por aquí. Entonces, como habéis dicho, ¿no? Algunas de las respuestas. Primero, mi contexto. Esta es la sesión uno. Necesito entender muy bien mi contexto nacional, internacional, local, qué es lo que está pasando alrededor mío, cuáles son las tendencias, perfil de donante y demás, para saber lo que hay. ¿Cuál es mi entorno? Conocer el espacio y momento en el que se mueven mi causa, mis grupos de interés, mis donantes, todas las organizaciones, ¿no? Y mi organización, para conocer cuáles son sus capacidades de captar fondos, qué necesita mejorar, qué puede maximizar, si necesita nuevos perfiles, si tengo que cambiar un sistema, incorporar voluntarios con determinado perfil, tengo que saber muy bien cuáles son mis capacidades, ¿no? Entonces, hacemos un diagnóstico que es cuáles son las oportunidades que existen fuera y cuáles son las necesidades, las capacidades que tengo dentro de mi organización para poder aprovechar estas oportunidades, ¿no? Es un poco como cuando se hace un DAFO, que ahora es una de las herramientas que vamos a ver, pero cómo cazo mis capacidades con las oportunidades existentes. En el contexto, esto lo vimos la última vez, en la sesión uno, financiación de otras ONGs, cómo y quiénes las financian, súper importante, súper interesante, ver cómo está yendo mi competencia o la gente que es un referente para mí, incluso en nuestros sectores, distintos al mío, cuáles son las tendencias en donaciones, alianzas, herencias, datos económicos, perspectivas de futuro y demás, qué es lo que está pasando en España, la asociación española de fundaciones, de fundraising, fundación de alta, fundación seres, todos los registros que pueda tener y a nivel internacional también. Todo el tema, por ejemplo, el que es Blackbound, no, es Edelman, Edelman tiene el índice de confianza en el mundo, que lo tiene también para España, entonces hay datos tan interesantes como que la sociedad confía más en las empresas que las ONGs y los gobiernos ahora mismo. Esto nos dice mucho, entonces habrá que seguir apostando por la confianza como hemos visto y la transparencia como hemos visto en otras sesiones. Y tengo que hacer el autodiagnóstico de mi organización. Ahora entramos y os enseño seis herramientas que utilizamos para hacer este autodiagnóstico. Este autodiagnóstico, para no tener los sesgos que hemos visto antes, tiene que ser participativo, intentar implicar a personas en distintas áreas, voluntarios, voluntarias, socios, socias, allí vemos que sea lo más participativo posible. Por lo que decíamos antes, que se enriquece mucho cuando tenemos personas con visiones y experiencias distintas. Tiene que ser lo más realista posible y tenemos que intentar que sea lo más riguroso y objetivo. La objetividad es muy complicada, pero sí este diagnóstico necesita que seamos muy objetivos, que no tiremos hacia lo que nos gusta más o hacia tal, sino que realmente intentemos hacer una análisis muy objetiva. Habrá una parte que se habla de entrevistas y por supuesto en las entrevistas salen ideas, opiniones y visiones distintas, pero allí tendrá que ser capaz de volcar todo lo que se dice y de priorizar, decidir por dónde realmente queremos seguir. Va a ser este autodiagnóstico nuestra futura guía para diseñar esta estrategia. Cuando tenga el autodiagnóstico podré decidir por dónde fijar mis ejes estratégicos y mis principales acciones. Y aprovechemos ya si es la primera vez que hacemos una estrategia o si la estamos renovando y hemos visto que una de nuestras debilidades es que no tenemos cultura de fundraising y es decir, todos piensan que tenemos una varita mágica, que no hace falta que nadie más que el que tiene la gorra de captación de fondos esté allí a construir esta cultura. Aprovechemos estos espacios para volver a meter los mensajes del ciclo del donante, sola no se puede, captar fondos no es solo pedir dinero, detrás de cada donante hay una persona. Esto que se tiene que convertir como en algo que la organización tiene tatuada en la piel y que se nota cuando se habla de captación de fondos que esto está interiorizado. Y eso significa que tenemos que machacar. Es como cuando tienes niños pequeños cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, pues esto es igual. Hasta que ya no lo tienes que decir y ya se cepillan los dientes solos. Pues esto es igual. Y repito, y repito, y repito, y me repito más que el ajo. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Lo más realista, riguroso, objetivo posible, con una participación amplia y que sepamos que va a ser nuestra guía para diseñar la estrategia. ¿Cuáles son las seis herramientas? Como veréis, no hemos reinventado, reinventado la rueda. Es una herramienta que en general conocéis todos y que seguramente habéis aplicado en algún momento. Entonces, nuestras herramientas son el DAFO, un DAFO especialista, específico para fundraising, mi histórico económico, mis acciones, que esto lo hemos visto en la parte de maximizar, un mapa de aliados, que ahí entraremos un poco más, un benchmark, que es como comparo otras organizaciones conmigo, mirando qué es lo que quiero comparar para poder tener inspiración o ver cosas que no quiero hacer o a las que sí quiero aspirar y el perfil es de los donantes. Entonces, el DAFO, la presentación, como la vais a tener, tiene mucho texto esta presentación porque realmente nuestra intención es que sea una guía que podáis tener ahí impresa al lado vuestro y usarla para ir trabajando cada paso. ¿Vale? Entonces, el DAFO, como sabéis, es una herramienta de diagnóstico. ¿Vale? Entonces, cogemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y tal y con este análisis hay una cosa que es súper importante y esto va allí es que una vez tengo el cuadro de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, tengo que ver de las fortalezas y oportunidades, extraer qué quiero continuar haciendo o lo que quiero reforzar y de las debilidades y amenazas lo que quiero comenzar a hacer o dejar de hacer. Esto es la parte más importante del DAFO y en general nunca llegamos a ella. Nos quedamos con el cuadro, con todo y en general no cruzamos. Y ahí es muy importante decir, oye, hay una oportunidad aquí y yo tengo esta debilidad, necesito que esta debilidad se convierta en una fortaleza mía para poder aprovechar esta oportunidad. Y esto es muy, muy, muy importante porque si solo tengo los cuatro campos no me da pista de casi nada. Entonces, yo recomiendo que hagáis un DAFO lo más abierto posible, que se pida a la gente que vote por cuáles son los elementos dentro de cada uno de los cuatro elementos que analizamos, cuáles son las cuatro aportaciones o tres o cuatro o cinco que les parezcan más prioritarias y más importantes y luego trabajar sobre estas principales debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas para ver cómo las maximizamos o las reducimos al máximo. Entonces, cuando hago esta combinación, al principio tengo una foto completa y real de, oye, estas son las oportunidades, estas son las amenazas, esto es lo que puedo hacer, es rotar por donde empiezo a tomar decisiones para diseñar esta estrategia y las tácticas que tengan un impacto positivo. se puede hacer online, a mí me gusta mucho de hecho hacerlo online porque la gente aporta, como lo puedes hacer de manera anónima, la gente no ve lo que pone el otro, puedes hacer el mural en modo secreto y luego se vean solo las respuestas pero no quién las ha puesto. Entonces, cuando queremos que participen personas de distintos niveles, es muy interesante el anonimato ahí porque a veces si tienes tu presidenta o tu director al lado en un espacio físico pues a lo mejor te cortas más o miras lo que va a poner, o sea, tiene esta parte que facilita o se pueden hacer dos talleres distintos separando los niveles pero también es muy interesante después la conversación que se genera sobre las ideas que aporta la gente. Entonces, a mí me gusta que estén de todos los niveles del organigrama pero en online porque te permite que la gente se sienta más libre, ¿vale? Ahí os hemos puesto algunas preguntas que os podéis hacer por cada uno de los apartados mirarlo con calma cuando llegue el entregable, ¿vale? Y esto sería la primera herramienta, ¿vale? Nuestro DAFO para conocer nuestras oportunidades y nuestras fortalezas de cara a esto. ¿Por qué creéis que es importante conocer nuestro histórico económico, ¿no? Cómo nos hemos ido financiando en los últimos años. ¿Qué información creéis que nos puede aportar? Y nadie vaya. Perdón. No la tengo en el mentir. Ponerlo en el chat o abrir micrófono. ¿Por qué creéis que es importante conocer nuestro histórico? ¿Alguien quiere intervenir? 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 Dime Ana Habrías preguntado de quiénes queríamos intervenir y digo bueno pero un poco también por eso si conocemos el histórico de nuestras subvenciones de dónde hemos recibido cuál ha sido nuestra financiación pues ahí también conocemos pues eso cuáles pueden ser las debilidades de qué hemos dependido mucho a lo mejor hemos dependido mucho de la financiación pública y si hay una época de crisis en que hay recortes en ayudas a las organizaciones pues ahí vamos a tener un problema o si dependemos también o nos hemos basado mucho en depender de un financiador privado si se nos cae y no hemos tenido en cuenta yo creo que al revisar el histórico vemos también ahí eso esas debilidades que hemos tenido y esos problemas y para hacer esta nueva propuesta yo creo que tenemos que eso tiene que ser fundamental saber en qué no nos ha funcionado en qué nos ha causado problemas incluso para poder evitarlo en el futuro muy bien gracias Ana habéis puesto más o menos cosas muy similares en el chat hay una cosa que es muy importante también y es mirar bien de quién hemos dependido y cuál es la evolución de nuestros donantes o sea a mí por ejemplo cuando cada vez que me llegan cuentas de una organización me gusta mucho decir ok o sea cada año te entran cinco empresas nuevas pero cada año se te caen tres entonces entonces allí ¿qué está pasando? o sea no sólo el importe de 120.000 de empresas que hace tres años estaba en 80 y ahora estoy en 120 ¿no? dices ok pero de estos 40.000 nuevos ¿quiénes son antiguos? ¿quiénes? o sea también empezar a mirar eso ¿no? la evolución o sea desagregar para decir de las que llevan cinco años con nosotras o sea en los últimos cinco años ¿cuántas llevan cinco años? ¿cuántas tienen cuatro? ¿tres? ¿dos? ¿uno? porque muchas veces te das cuenta que se te caen muy rápido los que entran con lo cual aquí hay un problema o te das cuenta que tienes donantes a los que llevas 15 años pidiéndoles exactamente lo mismo te dan antes que llevan 15 años dándote 12.000 euros en general hay una oportunidad de aumentar la aportación cuando no ¿no? o sea un donante así muy plano o está muy finalizado porque tenía un comprensión inicial con nuestra fundadora fundadora y tal y aquí se mantiene o no sube ni baja porque nunca se lo hemos pedido también entonces esto hay que hay que mirarlo bien entonces efectivamente nos permite conocer los perfiles de donantes con los que estamos trabajando nuestro nivel de dependencia o diversificación esto es súper importante es que de repente te das cuenta a veces no sé si os pasa pero de repente yo que sé obra social la caixa te dona para el proyecto de infancia te dona también para el de alfabetización digital y para incorporar y de repente pero tú como los tratas como donantes distintos porque van a tal de repente los juntas y dices madre mía estoy dependiendo un 60% de la caixa y eso no lo o sea ni siquiera eres consciente porque son convocatorias ¿no? que un año sí otro no tal no sé qué pero cuando haces el mapa a los cuatro o cinco años dices ostras aquí hay una dependencia muy alta ¿no? entonces tengamos cuidado de eso ¿cuántos financiadores distintos tengo? si me suben si me bajan todo esto es súper importante y además establecer estrategias para trabajar todo el ciclo del donante es una cosa que hacemos muy mal en general es el cierre de colaboraciones a veces tenemos donantes que cambian de estrategia que ya no invierten en España que ya no invierten en discapacidad que ahora se van a cosas más grandes o más pequeñas entonces simplemente los dejamos caer ¿no? como sabemos que se nos van a ir el año que viene ya está entonces deberíamos también mirar bien de todo este histórico si sabemos que hay alguno que se va a ir en algún momento pues hacer este cierre bien aquí os compartiremos una plantilla de una plantilla básica o sea la idea es tener una plantilla súper básica decidir cómo agrupamos qué consideramos públicos qué consideramos local qué consideramos ya fidelizado o en fase de fidelizar o sea definir bien nuestros criterios de cómo queremos ver nuestro histórico qué nos aporta valor y ya pues poder compararlo los criterios es súper importante apuntarlos en algún sitio porque creemos que no sé si pues como en casa dices ah el costurero lo dejo en este sitio que seguro que me acuerdo y lo se te ha olvidado y lo buscas durante horas pues esto es un poco igual si mi criterio es que los fondos Next Generation no los meto dentro de fondos públicos sino europeos aparte por A, B y C lo apunto en algún sitio para cuando lo vuelva va a hacer el año que viene pues tener muy claro por qué uno entra o dónde entra cada uno ¿vale? que mi foto sea siempre la misma luego mi tercera herramienta es tengo que revisar mis acciones eso lo hicimos en la sesión 2 en la de maximizar ¿no? entonces voy a mirar lo que he hecho en el pasado porque como decía alguien en el en el chat necesito saber de dónde vengo ¿no? para entender quién soy hoy y a dónde puedo ir y porque como veíamos en la sesión 2 con los cambios de personas de funcionamiento alguien entra se va hemos crecido mucho hemos dejado un local ya no estamos en el mismo sitio hay cosas que hemos dejado de hacer o que hemos empezado a hacer de otra forma y no somos conscientes de ello entonces tener todo este este bagaje toda esta visión del pasado nos ayuda a construir nuestro futuro y sobre todo necesitamos entender qué nos funcionó o no y por qué porque como os decía bueno pues hay cosas que a veces parecen que funcionaron y no sabemos muy bien por qué o que no funcionaron y tampoco sabemos muy bien por qué tampoco hay una ciencia exacta a veces hay mayor o menos sensibilidad o de repente un artículo en la prensa que si te coloca y justo lanzas la campaña y entonces hay como más sensibilidad o ha habido un conflicto de algún sitio que te ha colocado más en el mapa a veces hay un poco de brujería en eso porque no hay una ciencia exacta pero si intentemos saber lo que nos funcionó o lo que no nos ayudará con esta visión de conjunto a decidir dónde vamos a poner el esfuerzo los eventos que hemos hecho hasta ahora no sirven para nada ni para base de datos ni para no sé qué o si todos los eventos que tengo los voy a aprovechar pero le tengo que sacar todo el jugo posible porque hay mucho más que hacer aquí de lo que estábamos haciendo hasta ahora perdón luego mapa de aliados esta es una herramienta que yo por ejemplo no había usado mucho de manera consciente y mi compañera Elena de repente me dijo esto es un mapa de aliados y tiene razón es muy interesante ¿qué nos va a ayudar a hacer el mapa de aliados? nos va a ayudar a identificar y a priorizar las personas clave tanto dentro como fuera de nuestra organización que nos van a ayudar a sacar adelante este proyecto de conseguir fondos conseguir donantes vincularnos con donantes entonces es una herramienta de diagnóstico igual que el DAFO y una vez las tenga identificadas podré visualizar cómo se relacionan entre sí entender mejor sus necesidades por ejemplo si lo que tengo es un grupo de voluntarios que están como súper involucrados en mi organización y que veo que tienen competencias para organizar ir a hacer una acuestación en un sitio o cuando estamos en un evento interrelacionar con la gente porque son muy buenos comunicadores allí tendré que ver lo que necesitan y a lo mejor oye pues esta gente una de mis estrategias es involucrarles y una de las acciones va a ser formarlos para que se sientan seguros y que lo puedan hacer de aquí a X tiempo de manera autónoma que ya no necesitan que yo esté empujándoles todo el rato y entonces lo que tendremos es un mapa de personas que priorizamos de aquella forma entonces voy a tener un grupo de personas o sea tengo dos ejes uno que es interés sobre el proyecto y otro que es el poder sobre el proyecto muchas veces solemos tener mucha gente muy interesada pero con un poder muy bajo no pueden influir ni en tomar decisiones ni en donantes ni en oye pues sí 200.000 euros para ti o para no es lo que llamamos la multitud la multitud hay que monitorearla porque a veces uno que estaba aquí pues sí puede tener más poder o un interés más perdón estaba hablando de estos de aliados invisibilizados y activistas ¿vale? que tienen un interés muy alto pero un poder muy bajo luego tengo un montón de gente que no les interesa absolutamente nada lo que hago y que tampoco tienen ningún poder eso está bien porque no te van a no te van a a generar ningún tipo de distorsión en lo que haces ¿no? el objetivo de muchos de la multitud es llevarlos a que sí les interese en el proyecto si queremos para convertirlos en aliados y activistas y luego tengo en los que sí tienen poder tengo también el de bajo y de alto interés en el proyecto quien tenga mucho poder el alcalde y alcaldesa de mi pueblo el concejal ¿no? del sector en el que estoy yo pero le interesa cero mi proyecto este hay que intentar ver cómo lo involucro cómo le mantengo informado y que no haga ningún tipo de distorsión ¿no? que no haga nada que vaya en contra de mi misión de mi propósito y de mi actividad y ya si identifico algunos que no suelen ser muchos pero si identifico uno, dos, tres que además de poder tienen un interés muy alto tengo que ver cómo los atraigo y cómo los involucro de manera muy activa ¿vale? entonces allí se nos suelen ir colocando las personas y ya priorizas dices bueno pues oye el nuevo alcalde y alcaldesa está emocionadísimo con lo que hacemos pues este hay que ver cómo lo involucramos ¿no? por supuesto sin injerencias cada vez con la licencia dicen no pero al alcalde no le puede influir bueno pues sí pues hacer relaciones públicas y quien tiene mejor el proyecto y que vea cómo desde los mecanismos existentes ilegales y transparentes pueden apoyar vuestra causa en el pueblo o en la ciudad ¿vale? y luego a mí este es mi me encanta tienes que estar horas ahí investigando cosas pero el benchmark me parece que te da una información muy condensada sobre sobre lo que tú quieres aprender ¿no? o quieres imitar o quieres ver lo que está pasando por ahí entonces básicamente es encuentro organizaciones que son referentes para mí que por un lado aspiro a ser pero también jamás seré como ellas pero me parece muy interesante lo que hacen cómo comunican cómo realizan su intervención cómo se relacionan con sus donantes y entonces defino los campos que quiero analizar de cada una de ellas su estructura de financiación el perfil de donantes el tipo de herramientas que dan a cambio de la colaboración uno de estos por ejemplo que son socios oro plata y bronce saber cómo lo hacen y cuáles son los criterios en España es relativamente fácil encontrar información sobre esto entonces las comparo con mi organización que me permite identificar mejoras implementarlas inspirarme o decir no quiero convertirme en estos que me parece que utilizan los beneficiarios no sé qué de una manera que no me gusta éticamente o no me gusta cómo los posicionan y allí puedes comparar lo que quieras los tipos de lo que os he dicho si hacen herencias y legados o no cómo está la sección de donaciones de su web número de personas contratadas en temas de fundraising este dato es más complicado como no cojas el teléfono no siempre lo encuentras cuál es el perfil del órgano de gobierno hay algunas asociaciones de padres y madres de personas con discapacidad que empezaron teniendo una junta solo de padres y madres y que poco a poco han ido incorporando otros perfiles porque les interesa empezar a ampliar mirada y contar con este expertise un experto en comunicación un experto en temas legales un experto en empleo lo que nosotras veamos entonces esto también nos ayuda y nos ayudará en la captación de fondos si cuentas con alguien dentro de tu junta especialista en comunicación y en marketing seguramente te va a ayudar vale entonces lo que es importante es que tengáis vuestros referentes a mí siempre me lleva mucho la atención que muy pocas organizaciones tienen referentes no se miran en otros es muy importante que nos miremos en otros intenta volcar la información de forma sistematizada en el documento y sobre todo identificar qué es lo que es más relevante para ti tú necesitas ver mejor el tema de herencias y legados un patronato activo lo que quieras lo que veas que te interesa empezar a analizar en función de lo que te salió antes también mi mapa de aliados las acciones el histórico y mi dafo y ahí vas mirando la información y monitorea o sea yo diría es verdad que el autodiagnóstico lo hacemos no es una foto en un momento muy concreto pero yo creo que es importante monitorear yo tengo una carpeta con los no sé cuántos deben ser de recibir 150 newsletters a la semana más o menos los tengo allí y de vez en cuando pues los empiezo a mirar entonces monitorea los tengo organizados en función de temáticas o de los beneficiarios o de estratégicos o sea depende un poco y ahí de vez en cuando pues lo reviso y saco siempre cosas súper interesantes entonces eso muy importante el benchmark y luego reflexionemos sobre nuestro potencial donante a quién le puede interesar mi causa cómo es dónde le encuentro o sea con toda esta información que he hecho previa del contexto y del entorno más este análisis DAFO el histórico las acciones mapas de aliados y mi benchmark ya puedo empezar a reflexionar sobre quién es quién es o quiénes son mis potenciales donantes y empiezo a segmentar mayores son jóvenes en formas rurales en grandes ciudades renta media alta son empresas usa todos estos informes que tenemos de contexto y de entorno y utiliza esta herramienta como el mapa de empatía para entender mejor por cada perfil de donante eso lo veremos la semana que viene y yo creo que uno de los ejercicios creo que no os mandaré uno de los ejercicios hacer un mapa de empatía porque a mí es un ejercicio que creo que ayuda mucho y nos permite como ampliar mirada y tener que investigar más sobre las personas sobre los perfiles con los que vamos a trabajar y entenderlos mejor y esto es muy importante para hacer un buen acercamiento entonces para los perfiles de donantes nosotros hacemos un taller súper sencillo que es primero lluvia de ideas para identificar sectores financiadores ideas de financiación con gente muy distinta y hay personas externas que se suman casi siempre y esto es casi lo más interesante de todo el de todo el taller les invitamos también a nuestros socios a nuestros donantes a nuestras beneficiarias por supuesto simpatizantes a quienes tengamos allí porque ideas surgen mucho cuando estamos todas juntas y viniendo cada una de nuestro padre y nuestra madre y aprovechar el taller para conseguir datos de contacto más concretos se invita a alguien de la empresa X y me dice deberías de hablar con esta empresa del polígono industrial de no sé qué allí intenta sacarle los datos definitivos y ver si él está dispuesto o ella está dispuesta a abrirnos puertas ¿vale? una vez hecho esto ya he empezado a agrupar para tener este o sea esto por ejemplo es lo que hicimos con una ONG que trabaja en temas de pesca artesanal en la costa peruana entonces al final pues salían embajadas y consulados gobierno local y estatal ONGs y organismos donantes individuales sponsor grandes donantes y funciones privadas y luego priorizamos por supuesto pero para cada uno invitamos a tres personas de empresas distintas allí salieron un montón de nombres que nadie conocía de los que estábamos en el taller ¿no? de la organización y yo no había nadie que los conociera entonces son talleres muy importantes tengo esto entonces tengo este mapa tengo este brainstorming tengo mi mapa y defino mi público realmente como donde voy a intentar centrarme recapitulando voy a beber un poco porque madre mía tengo información compartida y analizada sobre uno mi contexto dos mi entorno y tres mi organización tengo mis debilidades mis fortalezas qué necesidades y capacidades tengo cuáles son mis aliados internos qué he hecho en el pasado sé dónde están las amenazas y oportunidades en el externo cuáles son las tendencias quién es mi competencia tengo toda esta esta foto entonces cuando diseñamos una primera estrategia le debemos dedicar más tiempo a la parte previa que es esto que os estoy compartiendo que al diseño en sí el diseño debería de venir luego por sí solo pero antes de podernos a diseñar hay dos pasos más que tenemos que hacer uno de ellos lo sacasteis lo sacasteis antes en las ideas el primero es o sea es uno de ellos es uno de los dos es mi matriz de estrategia entonces ya lo que voy a hacer es ver de todos estos donantes que he sacado en mi lluvia de ideas que he visto en mi histórico y demás voy a empezar a priorizarlos y los priorizan haciendo esta matriz de estrategia que tiene dos pasos uno es que voy a ver si hay acuerdo institucional o sea si mi organización está de acuerdo en que trabaje herencias y legados grandes donantes empresas administración pública tal si hay oportunidad de desarrollo y allí todas las tendencias nos darán esto de decir oye las empresas lo que están buscando son proyectos con impacto y que se puedan involucrar si yo no tengo nada de impacto y si no puedo ofrecer involucración y no tengo no sé qué pues a lo mejor no hay tanta oportunidad de desarrollo o es un sector ya muy copado face to face es cada vez más todos los informes te dicen que hay cada vez menos posibilidad de captar socios recurrentes porque ya está muy copado el mercado y si hay algún tipo de riesgo para la imagen de mi organización dependiendo del sector con el que él me quiera aliar de si oye mi municipio los últimos alcaldes han salido todos corruptos a ver si tengo demasiada relación tal o sea que eso pasa más en Perú que aquí pero bueno son temas que tengo que tener en cuenta en Perú por ejemplo nadie quiere trabajar con municipios y ayuntamientos en general porque el riesgo reputacional es altísimo por el nivel de corrupción y luego ya empiezo a hacer mi segunda matriz que es voy calificando de 1 a 10 o de 1 a 5 dependiendo de cómo quieran hacer para cada tipo de donante cuál es mi experiencia previa cuál es mi capacidad de gestión de este perfil de donantes si ya tengo contactos si tengo personal disponible para trabajar con estos perfiles si hay mucha o poca competencia cuál es el potencial del mercado el potencial de aporte a largo plazo el riesgo económico y si me puede aportar fondos libres estos fondos que decíamos dirigidos al inicio que me dan esta libertad entonces con todo esto en general yo creo que en general siempre te sale realmente quiénes son los perfiles con los que vas a poder tienes mayor probabilidad de poder trabajar a corto plazo y la verdad es que es muy interesante porque hasta yo que a veces empiezas con una organización y dices uff esta gente es fundaciones internacionales y no sé qué y al final haces todo el trabajo y la matriz y la verdad pues no lo que tienen donde tienen mucho potencial es en eventos y las empresas a nivel local entonces realmente te ayuda mucho a priorizar porque no podemos tocar todos los perfiles de donantes no podemos hacerlo todo tendremos que priorizar y entre mi capacidad interna el contexto y lo que me interesa de potencial de aporte a largo plazo de riesgo y de fondos libres pues tengo una decisión y lo segundo es lo que habíais dicho en uno de los comentarios una visión global de gastos e ingresos gastos que son necesidades de nuestros proyectos más necesidades de estructura mis ingresos fondos dirigidos y no dirigidos que ya tengo y lo que no tenemos todavía pues siempre tenemos un cierto volumen de fondos ya asegurado con todos estos perfiles de donantes y flexibilidad de los fondos que encajen con nuestra estructura de gastos o sea si yo lo que necesito es un 70% de fondos no dirigidos bueno pues administración pública no me van a servir porque si mi organización ha decidido que ya no quiere fondos dirigidos que todos son fondos de libre disposición hay donantes que no te encajan ahí lo cual es una decisión que no se vaya de tomar así a la ligera y recordando siempre que el fundraising está al servicio de la misión y no al revés o sea no voy a empezar a decir tú quieres fondos no dirigidos pero esto no puede ser entonces nos vamos a ir a que todo sea dirigido tiene que haber una negociación allí o sea no te puede venir alguien de la junta a decirte ya no queremos fondos públicos si el 70% de tus fondos son públicos voy a decir vale pero necesitamos una transición de 6 años porque pasar de un modelo 100% público a un modelo privado necesita tiempo necesita análisis y necesita muchas cosas entonces todas estas decisiones de cuáles son las necesidades de los proyectos y las necesidades de estructura qué es lo que es dirigido o no dirigido lo que ya tengo lo que no tenemos todavía ahí también tendremos que entrar de repente a proyectos se le ha ido la cabeza se le ha ido la oye te dice oye para el año que viene quiero aumentar en 300.000 euros el presupuesto porque hemos diseñado el macro proyecto tal y tú le vas a decir oye no para el año que viene no si quieres dentro de dos años pero también me tienes que aportar visión estratégica impacto no sé qué tal si quieres que empiece a ir a buscarlo vale intentar que sea siempre una negociación una conversación que no nos impongan y que no nos impongamos tampoco otras cosas con proyección a varios años que eso nos suele faltar mucho y por supuesto con nuestra cultura de fundraising siempre presente en todo esto vale o sea no son decisiones que se toman solo a un nivel y no a otro tenemos que estar todos en la toma de decisiones y arrimando todos el hombro ¿estamos? perfecto entonces vamos a empezar con el diseño ya tengo mi análisis mi autodiagnóstico y mi matriz de estrategia ¿vale? entonces lo que voy a hacer ahora es idear objetivos de captación de fondos que estén alineados con nuestro plan estratégico y si no tengo plan estratégico con mis ejes estratégicos para los próximos años si no los tengo los tengo que tener porque si no captación nunca sabe qué tiene que captar si al final lo que hago es siempre lo mismo intento volverle a meter la visión estratégica porque muchas veces cuando estamos en un ongoing que llevamos 20 años haciendo los mismos proyectos de inserción de ocio de tiempo libre y tal se nos olvida el por qué y el para qué de todo esto entonces volvemosle a meter visión estratégica a lo que estamos haciendo nos ayudará también a revisar y ver si hay cosas que tenemos que dejar de hacer o priorizar también a nivel de intervención y una vez he ideado mis objetivos de captación de fondos priorizo cuáles son los objetivos siguiendo unos criterios de recursos humanos presupuesto y factibilidad luego lo veremos un poco más claro esto sería un ejemplo de cómo trabajamos esto tengo mi objetivo organizacional que es liderar el camino en la protección de los océanos en Perú y aquí son las ideas sobre qué puedo hacer qué me gustaría hacer qué acciones para poder financiar este objetivo organizacional o bien pues me gustaría hacer una campaña de verano una solicitud de los donantes para que apoyen específicamente nuestros esfuerzos de promoción quiero compartir el progreso de promoción en nuestras comunicaciones de fidelización quiero hacer una súper mega presentación en Facebook dirigida a defensores de los océanos crear una campaña digital para financiar directamente los esfuerzos y tal entonces primero es lluvia de ideas a lo loco me da igual no quiero un solo pero ni un no en esta lluvia de ideas como aportamos todos y ya ahí sí tacho las ideas que no son viables luego os doy criterios para tachar las ideas que son estos tengo o no tengo la capacidad va a costar muchísimo más de lo que nuestro presupuesto permitirá os haría bueno hacerlo pero no es esencial esto nos pasó en este caso que es un caso como más casi real he cambiado algunas cosas pero había uno súper entusiasmado en Facebook no sé qué y tal y al final fue como oye apenas tenemos seguidores en Facebook aquí nadie sabe de marketing digital y si nos queremos la publicidad es carísima para nosotros no hay presupuesto o sea que no es primordial no es esencial para lo que queremos hacer ¿vale? y de allí defino o sea me quedo con lo que lo que lo que haya salido y defino mi objetivo smart ¿vale? que son objetivos específicos medibles alcanzables realistas y temporizados una vez tengo eso tengo todos los objetivos los tengo que revisar para asegurar que estamos cubriendo cada una de mis áreas clave de captación si había dicho oye tengo que trabajar con grandes donantes ¿no? porque tengo una oportunidad por el portafolio que tengo con los aliados que tengo y con cómo está mi entorno y no he puesto ninguna acción allí pues tendré que volver a verificarlo o si al final me sale todo online y resulta que en realidad online era como una cosa que veíamos que no teníamos experiencia no teníamos nada aquí habrá que revisarlo pero bueno se vuelve a revisar y una vez más clasificamos los objetivos experiencia previa probabilidad de que se pueda lograr en el próximo año con lo que tengo ahora con mi equipo y con mis recursos en los próximos tres años si ya tengo contactos y si se pueden medir y esto te permite ya con la nota que tienes al final decir oye pues estos son mis objetivos principales a veces le añades uno porque realmente tienes como muchas ganas de probar una cosa o que herencias y legados no salen nunca porque justamente no se puede lograr en el próximo año con equipo de recursos existentes y en los próximos tres años es muy raro que te pueda sugerir algo pero es algo por el que hay que apostar con una visión muy a largo plazo entonces si estoy convencida de que esto es algo que tengo que hacer aunque no salga aquí puedo meterlo explicando muy bien todo esto aquí muy importante cultura de fundraising en las estrategias ahora os enseño un modelo siempre 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 tiene que tener cabida algo de cultura de fundraising mi presupuesto tengo que saber con qué recursos voy a poder contar y tenerlo a medio o sea que no me digan no pues este año te doy 5000 euros para que pruebes cosas pero si el año que viene no has conseguido nada ya no hay nada o sea que decir oye que entiendan justamente por esta cultura de fundraising que no es porque este año me da 5000 que el año que viene voy a conseguir 15.000 sino que necesito un mínimo de tiempo para ir testeando y consiguiendo resultados acompaña a tu equipo es muy importante que todas las personas que estén diseñando esto se sientan acompañadas si tú eres el equipo que muchas veces pasa eres tú contigo misma busca que tu directora directa que tu jefa directa que el presidente la presidenta te acompañen también en esto y acompaña al resto de personas de la organización para que lo hagan intenta plantearte objetivos alcanzables que la presión de finanzas que la presión de proyectos no te lleve a plantear objetivos que no son realistas y que al final no se van a cumplir es difícil este equilibrio entre quien manda sobre quien si yo te digo no yo no puedo captar más de 20 y el otro te dice que necesita 50 porque si no se dejan de atender a las personas no sé qué es difícil pero tienen que entender que las cosas necesitan de su tiempo y de sus procesos aprovecha lo que ya has hecho es como tips recordadores de todo lo que hemos visto aprovecha lo que ya has hecho no reinventes la rueda aprovecha lo que ya han hecho otras que te puedes inspirar de ello no hace falta que todo sea empezar de cero y no tengas miedo esto es más fácil de decir que otra cosa o si ten miedo pero gestiónalo bien es como vale pues me aterra esto pero sé que se puede hacer he hecho un buen análisis tengo un buen equipo o estoy construyendo esta cultura de fundraising para tener un buen equipo avancemos lo que os decía el otro día evitar la parálisis por el análisis es como bueno nunca lo vamos a tener todo controlado pero algo tendremos sí me gustaría haceros un pequeño quiz de estrategia de lo que hemos visto para ver lo que lo que es necesario reforzar para en el cierre vale entonces en el menti os podéis conectar pues a mí no me va ahí está un poquito soy conectados al menti vale pero dónde están 8 perdón aquí vale vale la estrategia de fundraising se define a nivel general es a lo largo de los años que se van incorporando los objetivos económicos a alcanzar verdadero o falso vale es falso tengo que fijar objetivos económicos desde el primer momento vale y a varios años siguiente pregunta el responsable del cumplimiento de la estrategia es el que la ha definido efectivamente es falso o sea yo no soy el responsable de que se cumpla la estrategia como responsable de cantación de fondos o quien lo haya hecho justamente por esta cultura de fundraising por esta corresponsabilidad que es primordial otra cosa es que si hay objetivos que sean míos y que tenga que responder ante ello pero no soy el o la responsable directa del cumplimiento de la estrategia pregunta número 3 hasta que no pase el tiempo definido en la estrategia no es recomendable modificar sus metas vale eso es falso aquí es súper importante eso es decir es decir he puesto que voy a empezar a trabajar con empresas que el primer año lo que tengo son 10-15 leads o sea contactos que pueden llegar a algún puerto y el segundo año mi objetivo es que ya 5 de estos leads ya estén empezando a colaborar si en mi primer año me doy cuenta que no atraigo a las empresas que no tengo a la gente que ha llegado la COVID y olvídate las empresas y tal tengo que modificar estas metas y las tengo que adaptar no puedo andar cada dos meses cambiando las metas pero cuando vemos que algo que hayamos planteado al final no sale o va a costar mucho más lo tengo que modificar ¿por qué? porque si en proyectos finanzas el resto está esperando que estos resultados se cumplan entonces tengo que buscar una alternativa ¿vale? entonces como os decía no voy a estar todos los meses cambiándolo pero si lo tengo que revisar cada X tiempo y si veo que la tendencia a la baja con la que empecé 6 meses después 12 meses después sigue así tengo que tomar decisiones y tengo que modificar eso ¿vale? vale siguiente pregunta que ya es la última tenemos que hacer un seguimiento continuo de nuestra estrategia y si no está funcionando revisarla o modificarla si alguien se equivoca en esta tirón de oreja directo eso me pasa por hablar demasiado vale muy bien bueno eso demuestra que me escucháis eso es un buen ese es un buen punto ok entonces gracias gracias por participar vale aquí a mí esta frase de Bernard Kelvin me gusta mucho y nos dice una estrategia sin acción es solo una idea y una acción sin estrategia es solo tiempo perdido ¿qué nos quiere decir Bernard en esto? nos quiere decir que si tengo mis grandes líneas estratégicas y no soy capaz de bajarlas a un plan de acción real con recursos con tiempos y demás no me sirve para nada y que sin embargo si empiezo a hacer 200.000 acciones a tocar todo lanzo eventos empiezo socios empiezo empresas y tal voy a estar perdiendo tiempo porque no tengo una estrategia clara no sé a dónde quiero llegar ¿no? entonces es súper importante que tengamos una estrategia que tenga un plan de acción ¿vale? entonces ¿cómo puedo estar segura de que todo lo que estoy haciendo o sea de que está todo lo que tiene que estar ¿no? entonces os vamos a compartir un checklist un checklist muy sencillo de los elementos que debería de tener yo para estar segura que tengo todo para empezar a hacer el diseño de mi estrategia y os voy a enseñar un ejemplo práctico de la Fundación Astier para que veáis que me han autorizado a compartirlo con vosotros para que veáis en qué se puede a qué se puede parecer una estrategia de captación de fondos a nivel de entregable y de documento final sobre lo que voy a ir trabajando entonces bueno pues tenemos nuestra estrategia con sus años 2023-2025 y a mí me gusta mucho meterles un claim a cada estrategia ¿no? aquí esta estrategia es construyendo las bases de relaciones de confianza con empresas así te dice muy bien cuál es el marco estratégico de este documento en concreto quiero construir bases de relaciones de confianza con empresas públicos objetivos totalmente totalmente identificados tiene que estar siempre alineado con el propósito de la estrategia de la organización por eso una de las diapositivas o de las páginas de tu de tu estrategia tiene que recordar cuál es tu visión cuál es tu misión y cuáles son tus valores ¿vale? Tengo siempre una diapo que justifica por qué estos ejes y por qué este enfoque porque así cuando voy a ir dicen pero esta gente ¿por qué están trabajando las personas no reconocen las empresas el ayuntamiento o nuestra gente? o sea que bueno aquí está clarísimo nunca hemos hecho captación queremos seguir avanzando en la desinstitucionalización y queremos dar este primer paso en la relación en la creación de relaciones de confianza con el entorno de la fundación entonces me voy a sentar más en mi entorno voy a trabajar con las empresas el ayuntamiento me va a ayudar a llegar a estas empresas y a mi entorno y además mi gente los que están dentro mis trabajadores las familias las beneficiarias me van a acompañar en este en este trabajo que es básicamente nuestra cultura de fundraising ¿vale? Tengo un resumen de los tres años y allí es oye número de empresas que aportan fondos número de empresas que hacen voluntariado medios de comunicación con los que establecemos relaciones estratégicas fundaciones y empresas que nos ayudan a financiar las nuevas unidades de convivencia los eventos que hago y allí ya la pasta clara y dura cada uno de los ejes siempre 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 uno de ellos debería ser cultura de fundraising fomento del trabajo en equipo y demás esto es importantísimo título del eje la clasificación de mi eje y luego con cada eje tengo cuáles son mis metas necesidad solución y cómo sabremos que lo hemos logrado allí más aterrizadas con sus objetivos e indicadores con las acciones que tenemos que poner en marcha sí o sí para lanzar este eje es decir yo para poder llegar a maximizar mi presencia en mesas que haya una comunidad involucrada relaciones con medios venta de productos de las residentes tengo que diseñar mi catálogo tener una base de datos de medios y diseñar mi evento son las tres primeras acciones que estarán en mi plan de acción y que si no lo hago no podré llegar no podré alcanzar las metas que me he propuesto y termino o sea cada eje tiene esta estructura y termino con resumen de mi estrategia entonces ahí mi resumen es estos son mis cuatro ejes cuatro claves para el éxito procesos adaptados capacitación del equipo relaciones de confianza con nuestros donantes sostenibilidad de las acciones con un solo objetivo aumentar la independencia económica y capacidad de innovar a través de un pool estable de empresas y aliados entonces en principio esto cualquier persona que coja esta estrategia debe de entender cuáles son los cuatro ejes cuáles son mis metas y cómo sabré que lo he logrado y esto luego se aterriza en un plan de trabajo anual con sus metas económicas pero también de relaciones y demás y quién hace el qué en cada momento oye pues le toca a África cuando va al congreso de psicólogos no sé qué y tal hablar con fulano para decirle qué tal o sea es como todo está perfectamente parametrizado y planificado vale y finalmente tengo mi herramienta de seguimiento entonces allí no sé si la no sé si he dicho o sea aquí os pongo que os luego veo luego veo si la tengo a mano porque como no estoy en mi ordenador creo que no la tengo aquí vale entonces luego hay una herramienta de seguimiento que es un Excel que diseñamos con un programador de Excel que te ayuda mucho de una forma muy visual a ver en qué punto estás entonces a mí me parece que siempre tener un barómetro de ver cómo vamos avanzando en qué punto está cada cosa quién está llevando al día las acciones que tiene que hacer y quién no porque también tiene una hoja de acciones de tareas de cada empleado te permite ver en qué punto estás y tener como cierto control sobre por dónde estamos yendo consejos que ya hemos visto que ya hemos visto antes pero os lo repito un poquito sistematizar todo lo que podáis cómo se recoge la información y cómo se analizan y dejar por escrito y bien claro el criterio que aplicamos en cada análisis en cada recogida de información no sé si os ha pasado a vosotras a mí me ha pasado 20 veces de volver a un Excel y decir no entiendo por qué Fundación Botín está en este grupo de donantes y no en el otro seguramente tendría algún sentido pero ya no lo tiene porque se me ha olvidado sé conciso y preciso a la vez por favor intentemos no escribir el Quijote cuando hacemos un plan de comunicación el benchmark y demás vayamos a lo esencial sin tampoco escribir de forma tan gráfica que luego ya no tenemos ni idea de a qué nos referimos entonces conciso y preciso a la vez intentemos hacer este ejercicio sobre todo porque son documentos que vamos a democratizar que vamos a compartir entonces si les entregamos el Quijote pues no sé cuántas de vosotras lo han leído enterito pero juraría que muy pocas levantan la mano porque casi nunca nadie se lo ha leído entero cultura de fundraising lo que os decía antes aprovechar estos momentos para involucrar trabajar en equipo cuidar de quien nos ayuda compartir los avances dar las gracias para estemos ahí como construyendo esto de que esto es responsabilidad de todos y de todas que sola no se puede y que además todos podemos aprender y desarrollarnos también haciendo cosas distintas y muy enriquecedoras y que hay que normalizar el fracaso porque esto es una cosa en captación de fondos que el otro día no sabíamos estábamos con Elena preparando el taller que tenemos en el congreso de fundraising de aquí y al final no sabíamos si el riesgo el miedo al riesgo es de las personas que estamos en fundraising o de la organización que es como que si de repente te dan 20.000 euros para testear algo si te atreves a testear algo muy innovador o si te mantienes muy conservado porque no quieres perder estos 20.000 euros entonces es como ahí no sabemos dónde está el miedo si es más de la organización o nuestro pero hay que normalizar el fracaso haber un fracaso controlado no es que iba a captar un millón y al final he captado un euro y no pasa nada o sea que tampoco es eso pero hay cosas que no saldrán bien y lo que os decía el otro día relax que jamás lo tendrás todo no vas a tener todos los datos todas las tendencias toda la información de personas que te gustaría tener jamás lo vamos a tener todo pero bueno si se hace este ejercicio previo que como habéis visto es trabajo pero unos meses dedicándole unas horas cada semana se hace podrás tomar decisiones yo creo que en general lo que más nos puede llegar a asustar en una organización cuando empezamos con esto es no saber muy bien por qué tomamos una decisión o que nuestra decisión realmente sea informada entonces si aportamos datos tendencias contexto este análisis tranquiliza y facilita la toma de decisiones efectivamente vamos a apostar por esta estrategia o no tenemos unos minutitos si queréis hacer dudas o preguntas ¿cómo os habéis quedado? yo aguantada que no te he hablado hoy por Dios Gemma ¿quieres decirnos algo? ¿no? te he visto acercarte a la cámara digo bueno ¿cómo lo veis? Amparo ¿qué te voy a hacer así? ¿cómo lo ves? cuéntanos bueno de entrada parece complicadillo no lo sé igual es lo que tú has comentado hay que dedicarle tiempo pero bueno y intenta implicar al resto del equipo claro también Ángel Ángel ¿aplaudiste o levantaste la mano? no te oímos pensé que teníais así estamos hablando un poco el pequeño comentario como hoy estamos juntos por fin lo que estamos diciendo es que entendemos que para cualquier entidad social esto es es complicado pues muchas cosas estamos comentando yo vengo de otros sectores y al final algo había visto ya y aún así Elena también que ella es más de arte diseño y es mucho trabajo creo que lo más difícil es la cultura o sea al final y sobre todo involucrar a las familias o sea nos está pasando tenemos ahora un evento solidario que nos vino nosotros casi no organizamos pero es que nuestras propias familias están siendo altavoz para poder llegar a los estándares que queremos de venta de entrada eso creo que es una de las partes complicadas que los equipos estamos involucradísimos en intentar sacar todo pero no desmotiva a escapar y después todas las horas que hay que echar si es real que al final y horas es dinero como decían o sea hay que imprimir dinero para poder estar aquí pero bueno creo que es fundamental eso nos está pasando hoy estamos hablando de una convocatoria de subvención de una empresa privada vamos a llamar porque es una empresa privada de autoridad pública que el año pasado se presentaron 20 entidades hace dos el año anterior 32 y este año 54 el dinero es el mismo pero somos más entonces o no conseguimos destacarnos en esta estrategia de fundraising vendiendo quienes somos mejor que los demás o vamos a desaparecer la mitad de las maneras que estamos que me encanta sí sí gracias por compartir o sea yo soy consciente que de repente os he soltado todo esto y dices uy madre mía a ver o sea despacito también o sea yo por ejemplo en una organización que todavía no ha hecho nada más que ya es mucho pero o sea en captación de fondos no ha ido más allá de subvenciones públicas yo por ejemplo sí haría todo el análisis pero no sé si 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 estaría tres meses diseñando la estrategia elegiría una elegiría una primera línea y empezaría a andar por esta línea oye hemos visto que aquí las empresas no sé qué y tal pues oye vamos poco a poco y ya dentro de seis meses si vemos que esto a lo mejor ya sí diseño la estrategia más completa pero yo creo que que también allí simplifiquemos o sea lo mismo que os decía de maximizar lo que ya tenemos pues aquí es un poco lo mismo o sea si el autodiagnóstico a mí me parece primordial pero claro el benchmark lo puedes hacer de tres organizaciones o de veinte hazlo con tres o sea no o sea es como ve a lo a lo sencillo el histórico de financiación lo necesitas y una vez está hecho ya solo será actualizarlo y si no lo tienes tienes un problema también o sea si no no es como es todo un tema entonces haz el autodiagnóstico de la manera más sencilla que lo puedas hacer y empieza a caminar con una nueva línea si no tienes la presión de mañana se me van todos mis financiadores y me muero entonces yo creo que así es como deberíais intentar tomaroslo y los que sois de plena inclusión intentar aprovechar estas horas de asesoramiento que os están ofreciendo o sea yo allí no es porque sea yo pero de verdad cuando no o sea lo hablaba con Elena que es la persona con la que más trabajo en Anjas y era como o sea que lujo ojalá cuando empezamos hace veinte años veinticinco ya hubiéramos tenido a alguien con veinticinco años de experiencia al lado que te dijera oye mira no sé yo miraría esto yo creo que no o sea tú es una mentoría o sea es compartir la experiencia y que te ayuda a tomar decisiones y a seguir avanzando o sea entonces yo os diría calma vale o sea efectivamente alguien dice creo que para quienes no lo hemos hecho nunca pabulla un poco diseñar y llevar a cabo una estrategia fundamental que podrás trabajar en ello esto es así entonces empecemos a caminar poco a poco y con la mayor información previa posible vale esto es es muy importante entonces perdón porque yo me enrollo como me apasionan estos temas empiezo a hablar y no termino nunca y además no quiero que os vayáis agobiados o sea es como decir hay una oportunidad aquí ¿no? que es muy importante es muy interesante entonces os recuerdo lo que me han dicho que os recuerde encuesta por favor y el asesoramiento para los de de plena inclusión os debe de haber llegado un correo de plena inclusión con una encuesta de satisfacción hacerlo y tarea para la semana que viene y eso yo creo Ángel Amparo o sea todas las que ahora estáis participando os puede ayudar para empezar para arrancar entonces os vamos a compartir un checklist que ahora os enseño que es sencillito mira prefiero este vale donde aquí lo que hemos hecho es casi todo lo que hemos visto a lo largo de esto de estas sesiones va a decir lo que el punto de partida de mi organización tengo identificados los riesgos y oportunidades de mi organización para captar fondos y tenéis una descripción el DAFO está completo y me permite tomar decisiones sobre cómo aprovechar fortalezas y oportunidades pues oye no no tengo mi DAFO tengo identificadas las mejores prácticas bueno pues oye más o menos entonces todo esto te va diciendo en qué punto estás y dices oye pues voy a priorizar voy a hacer mi DAFO que no lo tengo ahora mismo y voy a hacer no sé he preguntado a mis compañeros de organización y a personas de confianza como donantes quienes se identifican como aliados nuestros o sea si todavía no sé quiénes son mis aliados pues hago una primera ronda así de oye tú sabes a alguien que le gustaría que siempre habla bien de nosotros o que tiene dotes de comunicación y tal y luego o sea rellenar este la tarea para la semana que viene es rellenar este este checklist y elegir dos de las acciones que queréis que estáis en un cero o que todavía no estáis que queréis priorizar para mejorar ¿vale? y ya está nos queda un minuto ¿alguien quiere comentar algo antes de irse? yo solo Vanessa una cosa pero es lo de que nos has recordado de las tareas ¿nos podrían volver a enviar de plena inclusión la encuesta está el correo con la encuesta? se lo digo ahora gracias nada y nada muchas gracias por la sesión nada muy interesante también gracias gracias pues nada nos queda no sé 30 segundos supongo ¿alguien quiere decir algo? ¿estamos? pues ahora nos vemos la siguiente sesión porque os digo todo el rato la semana que viene en realidad no es la semana que viene si no recuerdo mal ah sí es la semana que viene esta la tenemos seguida ¿vale? el 25 nos vemos nos vemos el jueves que viene ¿vale? muy bien pues que os vaya muy bien ¿vale?